Me paso media vida confundiéndome La otra mitad matándome A veces cuesta soltarse Pero muchas veces quisiera tirarme Desaparecer sin avisar a nadie O no volver a verte y quedarme con todo el valle La casa hecha un desastre Sentado en el sofá pensando vos en que fallaste No voy a permitir que nadie más me aguante Me muero por llamarte, no pude salvarte Me toca salvarme Necesito verte como necesito aire No me alagues y no lo alargues Cada uno en diferentes direcciones Y no vale mirarse Si tenemos que estar estaremos Niña pero hoy toca cuidarse Aún faltan arreglos Yo pensando en su cabello Darle besitos en el cuello Oler mi perfume favorito Ni mi nariz ni yo queremos perder ese recuerdo Así de negro lo tengo Despejado hoy está el cielo Lloro por los que se fueron De mierda tengo el patio Hoy me toca jugar solo en el recreo Necesitamos tú y yo ese tiempo Y que el tiempo se encargue de olvidar todo aquello Estás tan cerca, tan lejos Miradas que lo dicen todo en silencio Que complicado es todo esto No saber por donde moverme Todo huele a nuevo Mi vida te miento Si te digo que camino sin miedo Y sovo, se acabó Te digo que camino sin miedo Logo más el teléfono Yo ahora estoy con solo Voy a dormir, pues amanhece Ya.